No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. En 2002 se intentaron poner maquiladoras en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. Tan no funcionó que fracasó. Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso. Proyectos ecoturísticos como las nubes, el chiflón, las guacamayas, frontera corozal. Proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que en la fecha siguen. Ya basta de sacar de contexto mis palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!